Los argentinos hicieron la previa del partido con los Totora Y siguió en el bus rumbo al 974 Stadium Hasta que se llegó al estadio de contenedores con optimismo ¡Vamos! ¡Salud! ¡Vamos! 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 ¡Dale boca a esta cara! ¡Esa coca esta cara! ¡Me encanta papi! ¡Por eso! ¡Ja, ja, ja! Este traje tiene ya otro mundial, es del mundial de Rusia también Allá lo estrenamos Bueno, no le fue bien a Argentina ahí Ojalá que esta vez sí sea un mundial bueno para el traje, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque si no después lo quemamos, ¿eh? No hay más mundial, le dimos una oportunidad más Quiero ser bastante positivo, 2 a 0 Tenemos que ganar sí o sí hoy, ¡vamos! ¡Que se puede! Marcador para hoy, dígame Mira, con que ganemos 1 a 0 estoy feliz Ojalá Dios quiera, que se nos dé No, la verdad que apoyar a Argentina Tengo unos amigos de por allá Entonces vine ahí a apoyar a ver todos los partidos Esperemos que hoy ganen y clasifiquen Que te vas a hacer todas las miradas Porque por el atuendo y todo, ya salís Lo mandé a hacer al mercado de Taifán para que veas ¿Te costó hacerlo? Lo mandé a hacer Por eso, pero te costó mucho por la plata No, no, la verdad que los presos de aquí son más tan accesibles Era más por el deseo de venir a apoyar 2 a 0 Pero también los polacos iban por el triunfo ¿Cómo te parece estar aquí, con muchos fans argentinos? Es lo mismo que tuvimos contra México Pero, ¿sabes? Vamos a estar llorando por blanco y rojo Por Polonia Y esperamos por la ganancia Vamos a hacerlo Y se veían muchos aficionados buscando boletos de última hora ¿Crees que se logre? ¿Crees que se logra? Espero que sí Hay que entrar Y si no, al entrar desde afuera ¿Ya fuiste alguno de los dos partidos anteriores o no? Sí, sí, fui al de México Pero ahora no tengo entrada para esto Mira, pero está carísimo todo Sí, sí, carísimo Este es el sureste de Doha Bienvenido a la Copa del Mundo Vamos a Argentina Pero al norte Pero al norte, en Catara Muchos fanáticos estaban listos para ver los dos juegos de final de la noche Todos locales Y solo este grupo de argentinos Que contó con apoyo de todos Que sufrieron con los fallos de la albiceleste Celebraron el penal del primer tiempo ¡Pero atajó Chesney! 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 Pero el equipo respondió bien con McAllister Y luego con Julián Álvarez Goles que se celebraron fuerte para la victoria argentina No podía respirar pero ya ta, ya ta, ya estamos adentro Bueno, ahora Australia que mirá, sorprendió Pocos lo esperaban ahí en los octavos Sorprendido, pero estamos confiados Yo tengo entrada para cuartos y para semis Así que vamos con todas Por suerte el equipo intentó Se miró para adelante No teníamos que meter el penal No teníamos que meter el penal porque Contra Arabia lo metimos y después no nos fue bien No había que meter el penal Pues lo atajó a propósito Messi lo pateó mal a propósito ¡Vole, ole, 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 ole! ¡Cada día me quiero más! Argentina tuvo mucha paciencia Pero logró encontrar la recompensa 2-0 derrotó a Polonia Y se enfrentará en octavos de final A Australia y sigue vivo El sueño de la escaloneta De llegar a la final ¿Por qué no coronar ese campeón de la Copa del Mundo de Qatar 2022? Tuera especial para Megavisión Deportes Desde Qatar Informó para Fanáticos Qatar Milton Aparicio